Hoy toca el unboxing review del dosificador de jabón automático de Xiaomi. Quedaros porque va a molar. Empezaremos con lo que es el unboxing, la caja. Fíjate los transportistas, la han destrozado un poco. Touchless Foaming Swap Dispenser, dispensador de jabón, de espuma de jabón, sin toque, sin pulsación. Básicamente aquí las características te dicen que hay dos modos de pulsación, nada por abajo. Aquí pone, requiere cuatro baterías de las grandes, de las AA, de las de toda la vida, no las chiquitinas, sino las grandes. Trabaja con espuma de jabón. Aquí vendría una especie de referencia en chino, ¿vale? Pero bueno, es el de Yupin, es la plataforma de Xiaomi, donde venden los artículos en preventa o como si dijéramos en ensayo. Y lo que nos encontraríamos sería el dispenso. ¡Ostras! ¡Qué grande! Yo sí que estoy hecho así. Y básicamente un manual y nada más. ¿Lo que es el manual? Bueno, al menos viene en inglés, no está del todo mal. Sensor automático, ¿vale? Aquí te dicen un poco las partes del objeto. ¿Vale? Tendríamos arriba el botón de encendido, que es el 2. Luego el más y el menos para el tema de la velocidad. Indicador de luz. 4. Zona de salida. 5. Sensor infrarojo, que están bastante juntos. 6. Cuerpo principal o depósito. 7. Perdón. Cuerpo principal. 7. El depósito del tanque. Y el 8. Compartimento de batería. Que ahora veremos. Se desenrosca. Se ponen las baterías. Y básicamente ya está. Comenta que cuando la luz parpadea una vez, está preparado para una mínima cantidad. Y cuando flasea dos veces, es que están puestas en media velocidad. Aquí tendríamos el propio dispositivo. Vamos a sacarlo de la funda. Y bueno, pues aquí tendríamos en un tono azulado, plástico todo. El depósito. Una base, un pelín antideslizante, pero más bien es plástico. Nada por aquí. ¿Vale? No hay que tocar nada y nada por el estilo. En la parte superior nos encontramos el botón de encendido y el selector de velocidad. En la parte delantera, nada. Parece ser que falta una tapa, pero me ha venido sin tapa, no lo sé. Y aquí abajo, sensor infrarrojo y el propio dispensador de jabón. Lo que hemos comentado del rellenado, muy fácil. Simplemente se desenrosca lo que es el depósito. Veis como lleva el macarrón y aquí dentro se carga el líquido. El jabón, cuanto más líquido, mejor. Creo que no vale poner jabón directo de un depósito de manos, sino que hay que diluirlo con agua, para que quede un poquito más líquido. Respecto a lo que son las baterías, aquí podemos ver el de compartimento y aquí lo que es la posición. Sería quitar los dos pines y cargar las cuatro pilas. ¿Cómo cargar las cuatro pilas? Muy sencillo. Aquí tenéis que fijar que aparece un más, un menos. No sé si lo podéis ver con la cámara porque es súper pequeño. Otro más y otro menos. Bueno, pues vamos a hacerle caso. El más con el más, esta con el menos, esta con el más y esta con el menos. Ojo, porque hay una fundita de goma, no sé si lo podéis ver ahí, como una sonrisa de goma. Eso no se tiene que mover porque hace de aislante. Bien, uno, dos, ahí podemos ver que encaje bien, que haga su función y que queden completamente aisladas. Quedará un poco apretado. Y ahora vamos a rellenar en el baño lo que es el depósito y vamos a hacer las primeras pruebas. Rellenarlo no tiene ningún secreto. Cogeríamos jabón de manos, por ejemplo, y rellenaríamos una fina capa de toda la base inferior. O sea, un dedito menos medio dedo de jabón. El resto, de agua hasta arriba. Lo que tenemos que conseguir es que sea casi un 80% de agua y un 20% de jabón. Simplemente enroscamos y ya lo tendríamos listo. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Primero, le daríamos al botón de encendido. Y segundo, elegiríamos el modo. Si damos una pulsación, se encendrá una luz. Y si le damos la segunda pulsación, se encenderán dos. Significa que dará más cantidad. Entonces, si parpadea una poquita cantidad, como es el caso de ahora, y luego si le diéramos otra vez, veríamos que se enciende dos veces y nos dará mucha más cantidad de jabón. Casi el doble. Aquí lo tenéis. Doble LED. Ahí tendríamos doble cantidad de jabón. Fijaros la cantidad que hace. No pongáis jabón directo de un bote porque entonces puede atascar el sistema del dosificador. Me parece un electrodoméstico bastante barato, bastante guay para no tocar jabón ni ensuciar. Muy limpio. Cuatro pilas, que tampoco es una cosa que digas, que gasta mucho. Y sobre todo, el poquito espacio que ocupa. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido? Dejadme aquí abajo en los comentarios vuestra opinión y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!